Les damos a todos y a todas la bienvenida a la tercera videoconferencia del año. Esta vez tenemos la suerte de tener al doctor Garavía del otro lado y lo voy a presentar un poco más largo de lo que lo presentamos en el flyer. El doctor es abogado por la Universidad de Buenos Aires, con dos doctorados en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho y en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales. Tiene un diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, en Derechos Humanos en la Universidad Complutense y en la Sociedad de Estudios Internacionales de España. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es director de la Comisión de Doctorado y de la Maestría en Magistratura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y académico de número en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Es presidente de la Cámara Nacional Electoral. Ha obtenido premio Provincias Unidas de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en 2018, premio Conex en 2008 en la categoría Jueces en la Última Década y premio Conex 2016 en Derecho Constitucional. ACCESIT al Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en 2002 y premio anual de la Universidad de Belgrano en 2003. Es director honorario del Instituto de Ciencia Política y Constitucional de la Sociedad Científica Argentina. Es consejero titular del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, CARI. Es autor de más de 20 libros y de más de 200 artículos publicados en temas de Derecho Constitucional y Ciencia Política. Tengo que aclarar que este es un currículum vitae reducido. Doctor, muchas gracias por venir o por compartir con nosotros su tiempo y lo dejamos en posesión de la palabra. Bueno, muchas gracias a la Oficina de la Mujer por la invitación, a Gabriela Pastorino, a María Delia Castañares. Muchas gracias a todos los que están presentes. Hay mucha gente, estoy un poco apabullado por la cantidad. Perdón que no los puedo ver a todos, pero sí lo veo al juez federal de Entre Ríos, a Leandro Ríos, al doctor Díaz Vélez también de Tucumán, a la doctora Elena Gómez, a Paula Suárez de la Cámara. Así que por lo menos sé a quienes pedirle auxilio en esta exposición, si en algo me equivoco o algo me falta. Por lo menos de los que veo. Y bueno, es un gusto estar con ustedes. Es un tema muy importante porque es un tema en avance. Y es lindo ver cómo la sociedad evoluciona y cómo los tiempos van cambiando. En estos días en la Cámara Electoral inauguramos un museo. Lo hicimos por los 40 años de la democracia. Está acá en nuestro edificio, el 27 de mayo. Y los invitamos a que vengan cuando puedan. Y por supuesto ustedes que son miembros del Poder Judicial pueden venir cuando quieran. Si no, también estamos pensando en organizar visitas programadas y abrirlo en la noche de los museos. Es nuestra contribución a los 40 años de la democracia. Y bueno, cuando ustedes vengan, van a ver la lucha de las mujeres por el sufragio. Es uno de los temas donde la participación femenina puede exhibirse con avance. No en todos los temas, pero en la política y en lo electoral. Siempre vemos la lucha de las sufragistas. Lo vemos a veces en películas, en series, pero también tuvimos las nuestras. Cuando ustedes vengan al museo, van a ver el expediente de Julieta Lanteri que se presentó ante la justicia electoral y se presentó a votar en época que solamente votaban los hombres. Porque la ley Sáenz Peña de sufragio universal no era tan universal. También hubo sufragio universal antes, pero solamente de los hombres. Eso tenía que ver con los tiempos, por supuesto. Y eso tiene que ver con la mirada de todas estas cuestiones. No, no. Llevamos 40 años de democracia. ¿Saben ustedes qué porcentaje de mujeres había en el Congreso en 1984, después de la elección? Alguien te decía que el 4% eran mujeres en el Congreso. Y hoy estamos hablando de cifras cercanas al 50%. Un poco por abajo. Pero estamos hablando entonces, algo pasó, algo cambió. Y también eso tiene que ver, no solamente porque se hayan aplicado determinadas normas o medidas que fueron efectivas. La ley de Cupo fue muy efectiva, porque la aplicamos sobre listas en la Argentina. Entonces fue muy efectiva. Otros países no pueden porque no tienen listas. Seguramente Elena se debe acordar, hace muchos años, no tantos, hará ocho años, vino la presidenta de la Liga de Mujeres Votantes a la Cámara Electoral de Estados Unidos, ¿no? Voting Women. Y una señora que vino taconeando, pisando muy fuerte, por supuesto. Y cuando nosotros le dijimos que en la Argentina, casi la mitad del Senado estaba compuesto por mujeres. Y mucho más de un tercio de la Cámara de Diputados en ese se asombró. Se asombró y se fue con una actitud muy diferente. Ahora, ¿qué les pasa a los Estados Unidos? Y que votan por circunscripciones uninominales. Ustedes seguramente se acuerdan de la facultad que los sistemas electorales tienen efectos, y los partidos electorales tienen efectos. Ellos votan por circunscripciones uninominales. Es decir, eligen una persona por un circuito. Y ahí no se puede aplicar una ley de paridad, ni se puede aplicar un cupo. Entonces tienen otro tipo de problemas. Repasando un poco la charla de hoy, yo miraba una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una recomendación a Chile sobre el sistema binominal. En su momento, donde le recomendó que pudieran participar las mujeres. Pero claro, ¿cómo hacían? El sistema binominal que ya no existe en Chile. Lo había dejado Pinochet para que la derecha siempre tuviera representación parlamentaria. Porque para llevarse las dos bancas de un circuito binominal había que sacar más del 66% de los votos. Si no, era uno para el primero y uno para el segundo. Pero ¿cómo se aplicaba una cuota? Y eso era impensable. Nosotros nos beneficiamos mucho con las listas. Pero, y eso ya lo voy a contar, nos beneficiamos mucho en tener sistemas de listas. Hoy podemos decir, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, porque tenemos listas. Porque votamos por listas. Es decir, las tan criticadas listas también tienen sus ventajas. Ustedes saben que hay quien quisiera que hubiera listas abiertas, que alguien pudiera hacer por su propia lista, como en Brasil. Nosotros tenemos listas, pero ahí se discute ese orden, y eso ha tenido ese efecto. Esto en cuanto a la mecánica, ya lo voy a contar. Pero también ha habido una evolución, ha habido un cambio de mentalidad. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho, los derechos civiles y políticos eran derechos de primera generación. Así nos decían. Los derechos civiles y políticos eran de primera generación, los derechos económicos, sociales y culturales eran de segunda generación, porque no eran individuales y no pertenecieron a un grupo de personas, y después vinieron los de tercera generación. El derecho al ambiente, a la paz, la solidaridad, que tienen un sujeto mucho más amplio. Bueno, la cosa cambió, ya no es más así. Hoy los derechos políticos y electorales son derechos de participación política, ya no son más de primera generación. Ya son entre primera y tercera. Entonces tienen otra concepción, tanto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como en la propia jurisprudencia. Mucho tuvo que ver entre nosotros la reforma de 1994. Yo sé que ustedes ya deben estar de la reforma de 1994 muy cansados de escuchar que se hable tanto de la reforma. Pero la reforma de 1994, además de ser la que posibilió la reelección del presidente y puso el Consejo de la Magistratura y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, además de eso fue una reforma política muy importante. La más importante que hemos tenido en los últimos años. Es muy difícil reformar la política en un país. Fíjense lo que cuesta reformar. El Congreso tiene que tener mayorías muy especiales. Generalmente la política se reforma en América Latina cuando se salió de las dictaduras y se pasó a la democracia. Ahí la mayoría de los países hicieron reformas políticas. Pero en la Argentina la reforma de 1994 fue una gran reforma política. Cambiamos la forma de elegir al presidente, pusimos el ballotage, pusimos la reelección, establecimos la elección directa de los senadores y pusimos en la Constitución algo que no estaba. El sufragio no estaba en la Constitución. Los partidos políticos no estaban en la Constitución. Además le agregamos la iniciativa popular, el referéndum, la reforma política muy importante. Entonces, bien podemos decir que hubo un tránsito de una democracia representativa. Nuestra democracia sigue siendo representativa. El artículo primero dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma republicana representativa y federal. El artículo 22 sigue diciendo, porque no está derogado, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Sigue estando. Pero hay un tránsito hacia la participación. Hay una discusión que en la ciencia política se da mucho y en el ámbito internacional también. ¿Somos una democracia representativa o somos una democracia participativa? Parece fácil, pero es difícil. Es difícil porque lo que es representativo no puede ser participativo y lo que es participativo no puede ser representativo. Si yo estoy diciendo que los partidos políticos tienen el monopolio de las candidaturas, si estoy diciendo que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, ¿cómo hago para decir que la democracia es participativa? La democracia no es directa. Se intentó muchas veces y nunca se pudo. El primero que fracasó llamaba Rousseau y fue la Revolución Francesa con la Constitución del 93, que terminó enterrada en una caja después de los abusos de aquellos tiempos. Entonces, no hay democracia directa. Hay democracia... Y bueno, ¿cómo hacemos para conciliar? El problema de nuestro tiempo es ese. Y ese es el trabajo nuestro en la Cámara Nacional Electoral. Y los jueces de primera instancia primero. ¿Cómo conciliamos lo representativo con mayor grado de participación? Porque la gente está pidiendo mayor grado de participación. Y bueno, la participación de la mujer es un claro ejemplo de mayor participación política. Tal vez el ejemplo más claro, manteniendo el esquema del sistema representativo. Pero hubo que romper muchos diques, hubo que romper muchas barreras mentales, porque muchas son mentales. Mucho tiene que ver con determinada concepción de la sociedad, qué rol se le asignaba a la mujer en la sociedad hace muchos años. El Congreso del 84, que les acabo de mencionar, con un 4% de mujeres. Y con ese cambio de concepción y con esa idea. Si les parece bien, les propondría ir compartiendo algunos gráficos que les traje, para no aburrirlos tanto con mi exposición. Así que les pediría pasar el primero. Ahí la tienen. Esto es un esquema. Desde cuando tenemos el sufragio femenino. Y cuando hablamos del sufragio femenino, hablamos de sufragio pasivo. Es decir, de la posibilidad de que las mujeres sean electas. El sufragio activo es el que tenemos los ciudadanos cuando vamos a votar. El sufragio pasivo es para que las mujeres puedan ser electas. Hay un antecedente en la Argentina en el año 1927, en San Juan. Esa fue la primera vez que hubo voto femenino. Pero la incorporación del voto femenino fue la ley 13.010 del año 1947. Es la famosa ley de Eva Perón. Cuando ustedes vengan al Museo Electoral, van a ver ustedes la foto de Eva Perón cuando estaba en cama y le llevan la urna para que vote en la elección de 1951. En ese momento se incorpora el registro femenino, que era un registro cívico femenino. Porque los hombres estaban incorporados a través del enrolamiento militar. Por eso votaban con la libreta de enrolamiento. Y por eso durante mucho tiempo tuvimos un registro de hombres y tuvimos un registro de mujeres. Inclusive muchos números estaban encimados porque empezaban tanto desde el uno, el hombre, como las mujeres. Pasaron muchos años para que en el año 1991 tuviéramos la ley de cupo femenino, o la cuota de género. Que estableció el 30% de las listas integradas por mujeres. Claro, pasó al principio lo que pasaba... ¿Ustedes lo ven bien? La ley de cupo tuvo el problema que pasó en varios países. Y es que normalmente los partidos ponían a las mujeres al final y se aseguraban los cargos de los hombres. Hay un famoso caso en México que fue el caso de las Juanitas. ¿Qué hacían? Las colocaban a las mujeres de suplente o a los últimos lugares de la lista. Entonces, en el año 1999, la doctora Merciadri de Morini, que fue una activista por el voto femenino, junto con Florentina Gómez Miranda. Litigaban en la Cámara Nacional Electoral. Yo la traté mucho, la doctora Merciadri de Morini vivió más de 90 años y era una mujer de mucho carácter. Venía a la Cámara y decía que todos los jueces eran machistas y, sobre todo, se enojaba con algunos de mis colegas. Pero, claro, era... Fíjense, la doctora Merciadri, en una época en que teníamos el cupo del 30% y la Cámara lo aplicaba con mucho rigor, ella quería el 50% en los partidos políticos. Y lo fue logrando, porque hoy lo tenemos. Y en su momento lo logró primero en Córdoba. Bueno, la doctora Merciadri de Morini, en ese momento, fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en una lista de su partido, donde se renovaban cinco cargos, habían colocado a las mujeres en el cuarto y el sexto lugar. Eso dio lugar a que la República Argentina tuviera que negociar, esto fue una negociación en la comisión, y la comisión tuvo que dictar el decreto reglamentario, que rigió durante bastante tiempo sobre la ley de cupo, y ese decreto reglamentario llevó a... Que, por ejemplo, si había dos cargos a renovar, uno tenía que ser mujer. Y había una tabla en ese decreto que rigió durante mucho tiempo, hoy no rige porque tenemos la ley de paridad, que establecía una participación femenina que aseguraba los lugares, y que inclusive, en caso de que se renovaran pocos cargos, la preponderancia era para la mujer. El mayor ejemplo fue la aplicación de ese decreto en el Senado. El Senado, como ustedes saben, cada provincia elige tres senadores. Dos por la mayoría y uno por la minoría. Y el sistema para elegir senadores es el sistema de lista incompleta, el viejo sistema de la ley sespeña. Quiere decir que cuando vamos a votar senadores, votamos por listas de dos. Los dos primeros son de la mayoría, y el primero de las otras listas es de la minoría. Así se votan los senadores en Argentina. Entonces, a partir de ese decreto, todas las listas de senadores tuvieron que tener una mujer y un hombre titulares, y una mujer y un hombre suplentes. Lo cual gravitó, como yo les decía, en la composición del Senado, ya antes de la ley de paridad de género. Ya con la ley de cupo, por aplicación del decreto reglamentario. En diputados no ocurría lo mismo, porque las listas son más largas. Depende la provincia. La provincia de Buenos Aires renueva 35 en cada turno. Entonces, las listas son más largas, sobre todo en los estados blancos. Bueno, tenemos en el año 2017 la ley de paridad, y después, por supuesto, la normativa constitucional, que ustedes ya saben. Yo saldría del cuadro, me parece mejor. No sé si lo puedo sacar yo. No, porque me parece que lo estamos manejando nosotros. Bueno, listo. Entonces, miren, ¿qué fue lo que terminó pasando con la aplicación de la ley de cupo y con la ley de paridad? Terminó pasando esto en pocos años. En este cuadro, tenemos las elecciones del 2021, o sea, las últimas elecciones que tuvimos, que fueron elecciones legislativas. Ahora estamos en el 2023, en la Argentina votamos cada dos años, y tenemos elecciones generales, presidenciales y legislativas. Pero en el 21 tuvimos elecciones legislativas. Y la cantidad de electores, los electores son de gente que votó en la Argentina, fueron el 50-93% de mujeres y el 49% de hombres. En la Argentina hay más mujeres que hombres y como bien ha dicho la Comisión Interamericana en un informe del año 2011, la participación femenina favorece la democracia en las sociedades porque la mayoría de nuestras sociedades están compuestas, por lo menos en su mitad, por mujeres. Y además porque las mujeres ocupan roles activos dentro de la sociedad. Entonces, por eso estas leyes de cupo tenían por objetivo combatir o luchar contra desigualdades históricas. E ir en ese sentido. Partidos políticos presididos por mujeres. Tenemos 12 presidentas sobre 46 partidos nacionales y 154 presidentas sobre 705 partidos de distrito. Y las listas, las listas a senadores que ahora son por paridad fueron encabezadas por mujeres en el 34% y las de diputados por mujeres en el 35%. Pero me gustaría más mostrarles el cuadro que sigue. Si es posible. ¿Podemos pasar al otro cuadro? Esto ha sido un poco el resultado de lo que yo les venía contando y que ha sido el resultado de esta evolución, que no fue una evolución sencilla. Si les sigo contando algunos datos, nada más, en cuanto a candidatas mujeres que participaron en elecciones legislativas. En el 2011 teníamos 43% y en el 2021 llegamos al 48%. O sea, casi estamos en el 50% del total de candidaturas. Esto tiene que ver con que en el 2017 pasamos de la ley de cupo, de la ley de cuota de género, que ya es un tema viejo, ya no hablamos más de cupo, de cuota de género, a pesar de que hay una discusión de fondo en esto, a la ley de paridad. La ley de paridad implica alternancia entre mujeres y hombres y las posibilidades de ser electo dependen un poco de quién empiece la lista, porque la lista siempre tiene un corte. Entonces, en algún caso de algún país latinoamericano como México, por ejemplo, se ha establecido la obligación de que haya igualdad en la paridad de vista. No ocurre en el resto de América Latina. En el resto de América Latina se ha incorporado la paridad a muchas legislaciones, a muchísimas legislaciones, y en el ámbito de nuestro país también. Por ejemplo, en el ámbito argentino tenemos de paridad de género en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero. O sea, casi toda la Argentina porque somos un país federal y estamos viendo en este año que las elecciones locales, en este año en particular, la gran mayoría son separadas. Eso de que la gran mayoría son separadas tiene mucho que ver con que votamos con la boleta sábana de papel. Entonces, cuando hay un liderazgo presidencial muy fuerte, si hubiera estado Menem o Néstor o Alfonsín, nadie se despega, van todos en la boleta pegada para aprovechar el arrastre. En cambio, cuando eso no pasa, cuando no hay un liderazgo en la boleta presidencial muy fuerte, los gobernadores para cuidar cada uno su territorio separan la selección. Es lo que estamos viendo ahora. Entonces, tenemos la ley de paridad a nivel nacional, pero también tenemos las leyes de paridad a nivel local. Solamente mantienen leyes de cupo Tucumán y Tierra del Fuego. Mantienen el cupo del 30% clásico. Seguramente ya en algún momento llegará esa modificación también. Seguramente la doctora Marcela Cabrera, que la veo acá en la pantalla, debe conocer también la realidad de Tucumán. en eso también tuvimos un salto. Ahora, ahí tenemos una discusión que todavía la estamos teniendo porque el tema es un tema infieri, o sea, es algo que se viene dando y por eso es interesante en esto seguir la jurisprudencia. Yo les aconsejo leer la jurisprudencia de la Cámara Electoral un poco para hacernos propaganda, pero otro poco por qué ha habido una evolución. En el tema del cupo no tenía razón la doctora Merciadri de Morini cuando decía que nosotros éramos unos machistas porque la verdad que hemos aplicado la ley de cupo con todo rigor tanto a nivel de las elecciones nacionales como a nivel interno de los partidos. Es verdad, es verdad que lo hacíamos al momento de oficializar las candidaturas, pero eso es lo que decía la ley y como ustedes saben nosotros somos jueces. Eso es lo que decía la ley. Después las cosas fueron cambiando y un día vinieron las PASO que todavía rigen y las PASO establecieron que la cuota de género también tenía que ser en las listas partidarias, lo cual no les cuento el lío que fue, cómo protestaban los partidos y bueno de a poco se fue haciendo cumplir y los partidos también en las internas como va a haber ahora PASO de nuevo ahora lo tienen que hacer con paridad de género pero antes lo tenían que hacer con el cupo y tenían que cumplir el cupo y nosotros revisábamos ese cupo primero ante planteos que se hacían ante los tribunales y después también los jueces lo fueron revisando dando lugar a distintas interpretaciones que fueron diversas yo no tengo tiempo de hacerlas ahora pero bueno por ejemplo una de las preguntas era el cupo es solamente femenino o el cupo implica como dice el artículo 37 de la constitución que tiene que haber igualdad de oportunidades de participación política para varones y mujeres eso dice el artículo 37 de la constitución pero resulta que hay una disposición transitoria segunda que se puso en el 94 que decía que las acciones afirmativas no podían ser menores a las que ya existían y existía el 30% o sea podían ser mayores y ahí venía la discusión todavía está la discusión porque si estamos hablando de acciones afirmativas y el cupo es afirmativo la actual ley de paridad de género es una acción afirmativa o no se los dejo como pregunta porque a lo mejor me ayuda para acá su futuro es parte de la discusión porque ahora no estamos hablando en términos técnicos del todo en una acción afirmativa en favor de la mujer estamos hablando de emparejar la sociedad en partes iguales y bueno el cupo originariamente ha sido una medida que se interpretó como transitoria pero transitoria hasta cuando hasta cuando la sociedad alcance esos planos de igualdad que afortunadamente los tenemos muy elevados a nivel de la representación política por las razones que yo les acabo de contar porque tenemos listas porque nuestras mujeres en la política son muy luchadoras por este tema porque la tuvimos a Julieta Lanteri porque la tuvimos a Eva Perón porque la tuvimos a Florentina Gómez Miranda porque la tuvimos a la doctora Marciadi de Morini y porque tenemos un liderazgo en estas cuestiones pero lamentablemente esto no se observa en otros ámbitos de la realidad argentina lo que nosotros observamos en la representación política no lo observamos en otros ámbitos de la vida social y civil de la Argentina si por supuesto observamos un cambio de mentalidad pero no nadie va a encontrar lo que se encuentra en la política argentina yo por eso como juez electoral estoy muy tranquilo cuando alguien me viene a hablar de este tema como vinieron hace poco este un grupo de la comisión de la mujer y bueno y también creo que se fueron este muy conformes con escuchar nuestros temas hay muchas cosas para mejorar por supuesto por supuesto y esto ha sido materia de una evolución solamente lo cuento porque después me gustaría entrar en un diálogo con ustedes en el año 2017 hubo un caso Villar un caso de un partido político nosotros generalmente resolvemos en expedientes de partidos políticos este donde se planteó y la cámara dijo por primera vez que la participación de la mujer no era solamente para las listas partidarias sino también para los órganos internos de los partidos políticos y hoy en la Argentina se ha reformado la ley de partidos políticos de manera tal que también los órganos partidarios tienen que tener paridad de género y el incumplimiento de eso es una causal de caducidad más porque los partidos políticos caducan pierden su personería política y es una causal de caducidad más también el no cumplir con la paridad en los órganos internos tuvimos muchos casos de sustituciones en los últimos años ¿qué pasaba cuando renunciaba a un hombre quien lo sustituía? los casos fueron muy interesantes pero ya han quedado desactualizados ya son de modé son abstractos como diría como diría la corte son un mutmes ¿por qué? porque se ha establejente la ley de paridad de género el problema era en el entretiempo casos en que se había sancionado la ley de paridad de género me refiero al 2017 pero se producían sustituciones sobre listas elegidas antes en Argentina se vota en años impares sobre senadores diputados electos en 2015 o en 2013 ahí el criterio de la cámara fue que había que respetar la voluntad del ciudadano cuando votó que cuando el ciudadano votó y ejerció la soberanía popular y existía determinado régimen no se podía volver atrás con una ley aplicarle un efecto retroactivo que no tenía y sobre todo cuando se había manifestado la soberanía popular y ahí hubo adaptaciones por ejemplo hubo un caso el caso de la senadora Crexel el caso de Juntos por el Cambio 2019 en Neuquén donde se pretendió que ante la ante la renuncia de un senador lo reemplazara el senador suplente cuando había una segunda senadora titular claro era una aplicación de la paridad de género tan estricta que se salteaba a un titular electo por el pueblo que en este caso era una mujer para poner un suplente varón en ese caso la decisión hizo valer la vigencia de la ley anterior pero vuelvo a repetir son casos que son interesantes pero que hasta tuvimos una pretensión en un caso souto de que hubiera una aplicación intermedia se trataba de la de sustituir ya estaba la ley de paridad de género cuando quedó libre la banca de Andrés Larroque y se presentó una mujer y dijo todavía no está parejo todavía no está pareja la Cámara de Diputados por lo tanto yo tendría derecho a acceder por corrimiento hasta tanto se empareje bueno como la legislación no estableció ningún régimen transitorio y ya estaba vigente la ley de paridad de género aplicamos la ley de paridad de género vuelvo a decir eso es ustedes los que están en el poder judicial saben que los jueces podemos resolver puntos oscuros o interpretar cosas oscuras pero cuando la ley es clara no podemos avanzar más que eso para para no aburrirlos más con casos si me interesaría contarles dos temas más que están vinculados a la violencia política tenemos una ley de violencia política en la Argentina una ley de violencia de género es la 26485 y acá se plantearon en el último tiempo dos dos casos en donde la justicia electoral tuvo oportunidad de pronunciarse sobre casos de violencia política uno vino de Catamarca es un caso del año es una sentencia del año 22 en la en la en un partido político en la unión cívica radical de Catamarca un grupo de mujeres denunció al presidente del partido por una cuestión de abuso de abuso sexual y el partido lo que hizo fue sancionar a las mujeres que habían denunciado al presidente del partido que además habían ganado la elección llegado el tema a la cámara se entendió que hubo allá hubo ahí una situación de violencia política contra las mujeres un entorno de un pensamiento tradicional se alegaba que se había cumplido el procedimiento para suspender a las mujeres esto es lo que se alegó en primera instancia pero la cámara entendió que además además de ver si se había observado el procedimiento desde el punto de vista formal había que incorporar lo que se llama la perspectiva de género y la perspectiva de género es una nueva manera de juzgar que implica tener una mirada especial lo voy a leer porque la cita que hace la sentencia es la guía práctica para la eliminación de violencia y discriminación contra mujeres niñas y adolescentes y me gustaría ser un poco más preciso en esto la sentencia remarca ante otras cosas la necesidad de juzgar el caso con perspectiva de género superando deficiencias procesales que de otro modo podrían mantener en situación de desprotección a los grupos vulnerables y señaló que lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que la perspectiva de género es un abordaje que visibiliza la posición de desigualdad y subordinación estructural de las mujeres niñas y adolescentes a los hombres debido a su género y es una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres de conformidad con los estándares interamericanos en la materia o sea nos exige un esfuerzo de mirada mayor nos exige bucear más entre los elementos del caso y no quedarnos solamente en lo formal porque cuando años atrás se hablaba de estas cosas se hablaba de la igualdad ante la ley y se decía el artículo 16 de la Constitución cuando dice la nación argentina no admite prorrogativas ni de sangre ni de nacimiento todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad punto la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas se decía que la Constitución consagraba la igualdad formal que ante igualdad de circunstancias igual es estándar y ya sabemos que esa igualdad que viene del del constitucionalismo liberal clásico del Estado liberal clásico no conforma la evolución del Estado constitucional de derecho hoy nos piden los tratados derechos humanos remover los obstáculos nos imponen una mirada operativa en la aplicación de los tratados y nosotros tenemos el concepto de igualdad prácticamente ha sido sustituido por el de no discriminación y la igualdad era una igualdad muy pareja era como el agua en un lago pero la discriminación implica montones de situaciones que requieren tratamiento especial por parte del Estado nosotros en la Cámara Electoral antes teníamos personas incapaces para votar o capaces para votar y ahora tenemos muchísimas incapacidades que se solucionan de distintas maneras y no necesariamente está negarles el derecho al voto lo hemos aplicado también a las personas privadas de libertad antes era una mirada directamente no votaba y por qué una persona que está privada de libertad por un delito que no tiene ni que ver ni con la corrupción ni con la administración pública ni con lo electoral no va a ser no va a tener la posibilidad de expresarse como ciudadano si no hay ninguna proporción entre una cuestión y la otra hoy tenemos una mirada y bueno y la perspectiva de género es una una expresión más de ese prisma que se aplica a la a la participación política y que los jueces tenemos que mirar con mayor atención por supuesto es más complejo y tenemos este muchas normas internacionales que han avanzado sobre esa cuestión este es un caso el otro caso es el caso Camaño y yo recién la mencioné a la doctora Cabrera que está acá que es la secretaria penal de la cámara porque le tocó a ella la secretaria penal si yo se los cuento aparentemente parece un tema menor y uno podría hasta no darse cuenta se trata de un delito electoral antes años atrás los delitos electorales prácticamente no se perseguían desde que se ha transferido al fuero electoral la competencia penal por delitos y faltas los miramos un poco más sobre obviamente no con fines de persecución y represión pero sí con fines de educación ciudadana que muchas veces terminan en una probation en un tema menor en este caso fue una señora que no concurrió como presidente de mesa y hay muchos de nuestros jueces de primera instancia sancionan a las personas que no concurren como presidente de mesa porque como sabemos en Argentina el sufragio es obligatorio y ir a una mesa como autoridad es una carga pública cuando llega el tema se observa que esta señora había planteado después de haber sido sancionada y después de llegar el expediente en apelación esta persona planteaba que se tenía que quedar a cuidar a sus hijos porque no tenía con quien dejarlos y porque tenía una relación en su pareja que implicaba una situación de violencia estructural donde no solamente tenía un temor reverencial hacia su pareja sino también hacia la posibilidad de que él se quedara a cargo de los hijos y esta situación también se transfería a no tener otras personas en la familia que así lo pudieran ver y bueno y este caso llevó a entender el sobreseguimiento de la persona en esta causa por este motivo voy a leer también porque tal vez es más técnico que yo lea algunos aspectos de la decisión a que se los relate como lo estoy haciendo aquí se ha sostenido que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia dicha ineficiencia ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia la cita corresponde a un caso de la corte interamericana Berry Franco y otros versus Guatemala sentencia del 19 de mayo del 2014 estamos siempre en el ámbito de violencia política contra la mujer y para los que le interese estos dos casos no se pudo pasar el powerpoint pero está en la oficina de la mujer a disposición de ustedes y los casos son UCR de Catamarca y otros sobre impugnación de acto de órgano o autoridad partidaria sentencia del 19 del 5 del 22 de la Cámara Electoral hace poco más de un año y el otro es tamaño ausencia de autoridad de mesa por violencia de género sentencia del 3 del 11 del 22 son dos sentencias recientes que les pueden interesar a ustedes bueno aquí termino acá cuando mi Paula Suárez que trabaja conmigo en la Cámara me ayudó con el powerpoint ella fiel a su personalidad me agregó una cita de Florentina Gómez Miranda a quien ella mucho aprecia que dice si una mujer entra a la política la mujer la mujer cambia si muchas mujeres entran a la política lo que cambia es la política esto ha pasado en la Argentina y tuve el privilegio de conocer a ella y también a la doctora Merciadri de Morini y la verdad que también un poco las extraño pero sí creo que estarían muy contentas a ver cómo nuestra realidad ha cambiado obviamente hay temas nuevos yo me he limitado a contarles lo que me ha tocado resolver y lo que me ha tocado ver hoy en estas sentencias que mencioné ustedes van a encontrar cita a la convención de Pará que en el ámbito latinoamericano se reunió para erradicar la violencia contra la mujer a las reuniones preparatorias a la comisión de Beijing van a ver la incorporación hasta nuestro lenguaje jurídico como ya venían siendo ya venían siendo otros temas otros temas que también forman parte de de la de la de la interpretación de nuestro derecho hay temas nuevos seguramente pasarán por la cabeza de ustedes nosotros los jueces los podemos contemplar en la medida en que la legislación los recepte o en algunos casos podemos abrir cauces cuando hay alguna inconstitucionalidad manifiesta así lo hemos hecho con el voto de los condenados así lo hemos hecho con el voto de los procesados en estos temas ha habido un activismo muy fuerte por parte de la por parte de la justicia yo me animo a decir que en esto ha habido una situación muy progresiva por parte de la justicia y que el legislador ha ido corrigiendo también y por supuesto un rol muy activo de las mujeres que hacen política en la Argentina que son muy activas y que se mueven mucho ojalá también estas cosas se traduzcan de manera más significativa hacia el resto de la sociedad porque por ahora se reflejan mucho y muy bien en el ámbito de la representación política y esto no debería merecer la menor objeción hace muchos años había una vieja discusión clásica entre Walter Beigeot y John Stuart Mill sobre cómo estaba mejor gobernada o representada una sociedad y Beigeot decía tenemos que tener sistemas mayoritarios porque son las mayorías las que tienen que gobernar y eso va a ser mucho más eficiente y John Stuart Mill le decía nosotros necesitamos sistemas los más representativos los congresos tienen que ser como un espejo de la sociedad y si el congreso tiene que ser un espejo de la sociedad creo que esto es indiscutible no solamente la participación de la mujer sino el incremento de calidad que esa participación ha generado bueno no quiero extender más mi exposición estoy abierto a las preguntas o al diálogo o a cualquier tema que se interese si no les quedó claro pido disculpas si no se tradujo del todo bien la cuestión con el powerpoint pero bueno estas son cosas que suelen suceder muchas gracias el powerpoint no se hagan problemas lo vamos a compartir cuando cuando compartamos cuando subamos la la videoconferencia a la página de la oficina va a subir también el power no se hagan problemas por eso me interesa doctor a ver cómo contesta usted esto a lo mejor es una 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 observación para la oficina de la mujer pero a lo mejor usted tiene una observación nos manda alguno de los expositores perdón de los presentes o las presentes nos manda el siguiente comentario buenas tardes comprendo que el doctor integra la cámara nacional electoral y su relación con el tema pero creo que hubiese sido pero creo que hubiese sido mejor que la OM considerando el tópico de la exposición eligiera una disertante dado los avances en la temática y la numerosa existencia de potenciales expositoras gracias doctor qué observación puede hacer yo creo que puede yo creo que de esto puedo hablar creo que de esto puedo hablar con más si el tema es porque soy hombre hasta me podría sentir discriminada pero si el tema es por tener autoridad para hacerlo tengo firmada muchas sentencias ampliando los derechos de las mujeres y la verdad que eso me hace sentir muy tranquilo y me hace sentir muy bien ahora si es porque soy hombre uso saco y corbata bueno yo creo que ahí entramos en un terreno más complejo yo me parece que lo que tenemos es que remover los obstáculos de todas maneras me parece muy bien que hablen mujeres en la oficina de la mujer nosotros en la cámara electoral tenemos un grupo de mujeres muy activas acá está Elena Gómez que está al frente de todo este tema que es muy activa son muy activas y a nosotros también nos abren la cabeza a ver hay que aceptar también hay que yo creo que es mejor la posibilidad de estar abierto que encerrarse en cualquier posición porque a veces ser muy feminista también puede ser un prejuicio guarda creo en la validez de la lucha pero creo más en la mente abierta y yo lo que sí puedo mostrar es las sentencias que hemos firmado las acordadas que hemos hecho toda la cantidad de seminarios que hemos hecho sobre la materia tenemos seminarios permanentes la participación que tenemos con las ONG en estas cuestiones y bueno hay otras cosas hay otras cosas que escapan de nuestro alcance si esta es la respuesta que tengo que dar por integrar una cámara electoral donde los tres somos hombres vuelvo a repetir y en voz muy alta hay temas que escapan de nuestro alcance y de nuestra decisión que se deciden en otro lado es lo único que se dice bien bueno podría la oficina también hacer un comentario pero me parece que hoy nos interesa escucharlo a usted la verdad ¿considera la ley de paridad como una acción positiva más? bueno creo perdón me voy a quedar primero un poco en lo anterior muy cortito voy a contestar la pregunta hay muy buenas juezas electorales hay muy buenas juezas electorales yo no quiero dar nombres porque no quiero hacer en esto este ofender a nadie pero yo debo decir que hay muy buenas juezas electorales entonces tal vez lo que ustedes puedan hacer en otra reunión o lo que yo les sugiero sobre este inviten a una jueza electoral que hay muy buenas y muy activas en nuestro país y creo que eso también también lo recomiendo porque no 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 quiero que tengan una imagen machista del fuero porque de ninguna manera no de ninguna manera lo es este fuero está integrado por muy buena jueza bueno esa es una pregunta que yo la formulé la formulé para ver si alguien me la contestaba y como pasa muchas cosas me la contestan con una pregunta yo tengo muchas dudas tengo muchas dudas la verdad que sigue siendo un tema de mi reflexión yo creo que la constitución lo que le ha dicho al legislador es que tiene que dictar medidas de acción positiva eso lo dice en el artículo setenta y cinco inciso veintitrés eso lo dice en el inciso segundo del artículo treinta y siete dictar medidas de acción positiva y entre otros aspectos menciona en favor de la mujer la legislación de paridad de género es un avance sin ninguna duda es un avance y uno podría decir bueno frente al cupo se podría decir hemos pasado del cupo del treinta por ciento al cupo del cincuenta por ciento si se hubiera expresado así si se hubiera expresado que hemos pasado del cupo del treinta por ciento al cupo del cincuenta por ciento hubiera sido un cupo mínimo pero el legislador estableció otra cosa y desde ese punto de vista tal cual lo ha fundado el legislador es muy difícil sostener que sea una acción positiva se ha partido de la idea de emparejar las cosas en la sociedad cada uno sobre esto puede tener una opinión a mí no me gustan demasiado los experimentos este de ingeniería social que pretenden establecer de manera rígida una determinada sociedad o que las sociedades fluyen podría ocurrir como está en la Argentina que hay más mujeres que hombres que algún día sean más como ha ocurrido en otros pueblos este yo no tengo una respuesta exacta y les pido que me la eximan porque a lo mejor tiene que ser materia de expresión en algún fundamento si creo que es un tema que está bien planteado es una pregunta que está bien planteada porque es un poco las dos cosas es un poco las dos cosas pero el legislador ha expresado con claridad que esto no lo ha planteado como una medida de acción positiva sino como una paridad de género y así por lo menos hasta ahora en los jueces electorales y la Cámara Electoral lo que estamos haciendo es lo que hacemos los jueces cumplir con la ley no hemos tenido hasta la fecha ningún planteo de otra cosa si alguna vez llegara un planteo de inconstitucionalidad o llegara un planteo de fondo bueno tal vez lo tengamos que estudiar y lo tengamos que resolver pero hasta la fecha nos hemos limitado como decimos los jueces cabalmente a aplicar la ley bien ¿qué solución se podría dar en la provincia de Santa Cruz para lograr la paridad en la Cámara de Diputados? se eligen dos categorías de diputados una por lista sábana y la otra de diputados por distrito en las listas se respeta la ley de paridad pero el resultado de la composición de la Cámara es 19 hombres 5 mujeres se eligen 10 diputados por lista sábana y los 14 restantes por distrito bueno yo voy a ser muy cuidadoso en dar cualquier recomendación sobre cualquier provincia porque hace muchos años me hicieron un reportaje radial un periodista y me preguntó qué opinaba sobre los sistemas de algunas provincias que son mayoritaristas y terminé siendo tratado de salvaje unitario y declarado persona no grata en el Senado de Catamarca y en el Chaco así que prefiero la verdad ser muy respetuoso la constitución argentina lo digo porque soy juez federal la constitución argentina el artículo 122 dice que cada provincia elige sus autoridades y tiene su propio sistema electoral y tengo que aclarar esto no es que no tenga opinión la voy a dar como profesor de derecho pero no es que no tenga opinión pero tengo que aclarar todo esto porque soy juez federal y ustedes en este año están viendo que tenemos muchas legislaciones provinciales que son diferentes y hasta tenemos casos ante la Corte Suprema donde se plantea la legitimidad o no de algunos sistemas provinciales y es un tema delicado porque cada provincia es autónoma en Argentina y cada provincia tiene derecho a cualquier sistema electoral y además los que somos estudiosos de la ciencia política sabemos también que no hay sistema electoral perfecto que no hay sistema electoral neutro que cada país cada provincia elige el sistema que mejor se adecua a sus circunstancias en todo caso las críticas están hacia algunos sistemas que deterioran la representación como las leyes de lemas o los acoples etcétera sobre lo cual hay mucho escrito no me voy a meter en esto ahora lo que tiene Santa Cruz es lo que algunos llaman el sistema mixto alemán mal llamado alemán el sistema alemán es mucho más complejo pero es elegir la cámara mitad proporcional y mitad por circuncripción elegimos en Argentina así a los parlamentarios del Mercosur fíjense que en esta elección próxima va a haber en esta elección de este año a nivel nacional va a haber una lista de parlamentarios del Mercosur que es por distrito único va a estar pegada a la boleta del presidente y del vicepresidente la de parlamentarios del Mercosur por distrito único y después en cada fracción provincial después de la boleta del gobernador va a estar y de los legisladores locales va a estar la de parlamentarios del Mercosur por provincia ¿por qué? porque el Congreso de la Nación cuando decidió cómo elegir a los parlamentarios del Mercosur discutió si tenían que representar a la Argentina como país en un concierto internacional o si había que respetar las regionalidades entonces hicieron esto que vuelvo a repetir no es el sistema alemán si me escuchara el profesor Dieter Nollent se enojaría no es el sistema alemán el sistema alemán combina que primero se agote un sistema para después el otro pero es usar el sistema mayoritario y el sistema proporcional a los que nos gusta la ciencia política sabemos también que los sistemas proporcionales tienden al multipartidismo a favorecer que haya más partidos por eso en la Argentina cuando las listas son largas como en Capital y Ciudad de Buenos Aires históricamente puede surgir algún tercero o cuarto partido el ARI y la UCD etc y en las provincias esto no pasa las provincias o gana el partido provincial o gana el peronismo generalmente históricamente ¿por qué? porque el efecto el efecto es la circunscripción tiende a un sistema de carácter mayoritario ahora obviamente esto tiene efecto sobre la representación de las mujeres yo ya lo dije al principio somos afortunados de tener listas al tener listas podemos poner mujer, hombre, hombre mujer en una circunscripción individual no se puede ¿qué solución? bueno en el derecho comparado hay distintas soluciones en el derecho comparado hay países que establecen cupos sobre las bancas una vez electas ahora hay que decirle al que ganó la elección que no entra porque entra el que sacó menos votos que él por ser hombre o por ser mujer para aplicar la paridad entonces ya entramos en otro problema ¿qué hacemos valer primero? ¿el principio de representación política? artículo primero de la constitución o hacemos valer primero el principio de alternancia no les estoy diciendo cosas fáciles son parte de los problemas que hay en nuestra actualidad pero este esa discusión ya se dio entre nosotros cuando pasó este caso de en el senado por la senadora crex el nombre el doy su nombre porque fue así se llama el expediente que había renunciado el hombre y por paridad de género querían entrar al suplente en la sentencia se dijo bueno acá tenemos en conflicto un sistema de paridad frente al sistema de representación política que establece la constitución nosotros aplicamos la paridad pero en ese caso entendimos que nuestro sistema político hacía prevalecer primero la elección y el resultado de la elección y después hacía prevalecer la paridad ese puede ser un criterio hay otros criterios pero vuelvo a repetir es un tema que en todo caso debería plantearse en el ámbito de la justicia de Santa Cruz y debería resolver el superior tribunal de justicia de Santa Cruz creo que ese es un caso de autonomía creo que ese es un caso que es propio del sistema electoral de Santa Cruz no parece ser que un sistema mixto mitad proporcional y mitad circuncripciones sea un sistema antidemocrático o cuestionable como pueden ser la ley de lema o los acoples que son en todo caso más cuestionables no parece ser que en este caso así lo sea parece ser que es una de las opciones fíjense hay provincias en Argentina donde el que gana por más que gane por poco se lleva más de la mitad del congreso hay provincias que tienen ese sistema su sistema mayoritario para asegurar la gobernabilidad y sin embargo está dentro del ámbito del derecho provincial así como hay provincias que tienen una sola cámara y hay otras que hay dos y hay nadie nadie les ha dicho que sea antirrepublicano tener una cámara sola quiero decir que entramos a tocar varias aristas y que una cosa es tocarlas desde un artículo de doctrina y otra cosa es tocarlas desde una posición como juez ¿no? Bien el control de la justicia electoral sobre los partidos políticos toma en consideración o impulsa la participación de la mujer mire cuesta ha costado ha costado como en muchos ámbitos yo les llevaría les pediría a ustedes que se imaginen los sindicatos en Argentina y que digamos a partir de mañana aplicamos la paridad de género ¿cómo hace uno para de buenas a primeras cambiar una realidad cultural? Una vez nos pasó nos pidieron ayuda ayuda para organizar una elección en un gremio marítimo y bueno entonces lo primero que les dijimos tengan en cuenta el cupo no estábamos en época de paridad de género y bueno el problema es que el gremio marítimo del cual estábamos hablando la aplicación de un cupo del 30% era imposible aplicación práctica entonces nos planteamos recomendarles que aplicaran un cupo más amplio de un quinto pero que fueran gradualmente esto es lo que también pasó en los partidos políticos hubo que cambiar muchas cosas en estos 40 años de democracia ha sido riquísimo lo que ha pasado en la vida argentina ustedes imagínense que en el año 83 los partidos políticos no rendían cuentas acercaban papeles a la secretaría electoral el doctor Río sabe muy bien este tema pero lo tiene muy estudiado acercaban papeles y si nadie los impugnaba nadie rendía cuentas existía esa idea hoy es insostenible hoy la gente la gente quiere las cuentas claras saber quién financia a quién y lo que nos costó a nosotros que un partido político tuviera un contador y empezar a aplicar balances y empezar a rendir cuentas fue un trabajo muy largo no fue de un día para el otro lo mismo ha pasado con la participación de la mujer fue un tema gradual nosotros un día sacamos una sentencia intervenimos un partido político porque hubo un planteo tuvimos que esperar un caso el partido fue intervenido y le dijimos ustedes ahora tienen que poner los órganos en ese momento era con el grupo femenino todavía no era la paridad pero bueno y empezamos a controlarlo pero no fue no fue una cosa que se produjo de la noche a la mañana fueron muchas elecciones y tuvimos muchos casos donde los partidos fíjense las elecciones internas que yo les acabo de decir que también exigen ahora la paridad de género se controlan ante autoridades partidarias la autoridad de las PASO no es la justicia directamente es en primera instancia la junta electoral del partido y si pasa por la junta electoral del partido y no hay planteo ante el juez pasó pasó para usar una frase tanguera anda a cantarle a Gardel o sea pasó ya pasó y esto ha ocurrido en la vida política muchas veces tuvo que venir alguien que planteara en esta lista oficializada que ha pasado ha pasado hay muchas diputadas que actualmente son diputadas por eso porque la lista la pusieron en el puesto noveno y resulta que les correspondía al cuarto y la cámara electoral o la justicia electoral por juez de primera instancia la volvió a su lugar y esto ha pasado porque hubo alguien que lo planteó y alguien que lo ganó y alguien que lo pudo y fue como decía un alemán que se llamó Rudolf von Jering y escribió un libro que se llamó la lucha por el derecho las cosas no vienen dadas las cosas en el derecho hay que conquistarlas las leyes están los marcos están pero también hace falta la valentía de una sociedad y la nuestra es una sociedad muy valiente se dicen muchas cosas de la Argentina la Argentina es un país de un altísimo grado de participación cívica de mucha militancia y es muy activa en este tipo de cuestiones y acá hay colectivos de mujeres que ustedes la conocen con nombre y apellido que se han movilizado y bueno y ojalá así como se han movilizado en el ámbito de la política se movilicen en otros mejor en otros también porque yo más allá de lo que del comentario recién yo cuando estudié en la facultad mis compañeras eran de las mejores alumnas y cuando ejercí la vida profesional entre mis colegas abogadas se han destacado muchísimo entonces creo que eso también se ha reflejado en la política argentina tenemos excelentes legisladores gente legisladoras valientes lúcidas comprometidas y eso por supuesto que ha mejorado mucho la realidad política la ha desperezado fíjense el caso que yo les acabo de mencionar de Catamarca con el caso de violencia política quienes conocemos el país también sabemos que hay resabios culturales en todas estas cuestiones y bueno buena hora que estos resabios se puedan se puedan superar ¿Qué antecedente importante encuentra sobre los derechos políticos de la mujer en el sistema interamericano de derechos humanos? Bueno yo mencioné en Guatemala mencioné bueno realmente hay muchas decisiones de la comisión en materia de derechos políticos y electorales la corte interamericana tiene pocos casos tiene tres fundamentales Yatama contra Nicaragua en 2005 que es un caso vinculado con la participación de las comunidades indígenas que es un tema participativo Castañeda Guzman contra Estados Unidos mexicanos del 2008 que es un caso de un candidato independiente a senador en México donde México le dijo lo mismo que ya le había dicho a la Argentina en el caso Ríos no del doctor Ríos de Entre Ríos sino de un legislador por corriente que llamaba Antonio Ríos que quiso ser candidato independiente le dijo que cada país tenía su sistema y después López Mendoza contra Venezuela pero después ha tenido mucha ha habido mucha participación en el sistema interamericano en base a presentaciones y recomendaciones de la comisión yo ya mencioné el caso de Chile con respecto a las listas binominales hubo un caso en Perú también contra el consejo estoy buscando la cita porque mi memoria a veces me falla un poco pero hubo un caso también en Perú contra lo tengo anotado por allá y después hubo pronunciamientos de la comisión y por supuesto las convenciones que yo he citado de Lendo Pará y en el caso regional a ver en mi informe de la comisión del 13 de abril 2000 consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concedidas para promover la participación política de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación informe anual de la comisión interamericana del 1999 publicado en el 2000 informe 102 del 99 es el caso de la doctora Mercedes de Morini que ya mencioné informe sobre los derechos de las mujeres en Chile la igualdad en la familia el trabajo y la familia 27 de marzo del 2009 o sea tenemos muchos informes de la comisión muchos informes de la comisión el caso informe petición solución amistosa Roberto Molina Barreto Sure Maite Río Sosa en Guatemala aprobado por la comisión interamericana del 24 del 22 en el 18 de abril del 2011 esto lo quiero citar el informe el camino hacia una democracia sustantiva la participación política de las mujeres en las Américas donde dijo la comisión interamericana el involucramiento de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política es una condición necesaria para garantizar una sociedad verdaderamente igualitaria y consolidar la democracia participativa y representativa en las Américas la inclusión de las mujeres en la política fomenta sociedades más democráticas y la rendición de cuentas puestos que se escuchan las voces y demandas de las mujeres que constituyen aproximadamente la mitad de la población de las Américas y el padrón electoral hay muchos pronunciamientos pero quiero decir algo que tal vez es necesario comparado con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la Corte Interamericana de Costa Rica tiene pocas decisiones en materia de participación política ¿por qué? porque en Europa no hay tribunales electorales a nadie se le ocurre en Europa que haya una cámara electoral ¿quién hace las elecciones en Inglaterra? el gobierno ¿quién hace las elecciones en España? el gobierno ¿quién hace las elecciones en Francia? el gobierno ¿quién hace las elecciones en Alemania? el gobierno entonces llegan muchísimos casos de violaciones de derechos políticos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay cientos de casos sobre todo contra los países del este rara vez el Tribunal Europeo dice algo Alemania Francia porque para eso está lo que se llama el margen de apreciación nacional que es algo así como con los grandes no me meto es algo así pero en América Latina existe lo contrario como acá lo más peligroso es dejarle al gobierno que organice las elecciones esto por lo menos después de la época de los golpes del Estado ha sido así hay fuertes tribunales electorales el nuestro no es el más fuerte está dentro del poder judicial es una tradición desde la ley saespeña que sea así pero el Tribunal Electoral de Brasil es un órgano muy fuerte muy fuerte la Corte Electoral de Uruguay está en la Constitución desde 1925 el Tribunal de Paraguay es un órgano de la Constitución y así sucesivamente entonces son tribunales fuertes que además tienen capacidad muy fuerte ahora en Panamá se está organizando la elección tienen cinco partidos políticos hacen las internas de los partidos políticos separados tienen un plan de elecciones que dura varios años tienen elecciones cada cinco años y el día de las elecciones un mes antes los tres jueces del Tribunal Electoral asumen el comando supremo de las Fuerzas Armadas escuchen lo que le estoy diciendo y además son los únicos que pueden reglamentar el sistema electoral no lo puede hacer el Congreso nosotros no somos exactamente eso estamos muy contentos de ser una cámara dentro del Poder Judicial pero lo que sí quiero decir es que no hay tantos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta razón porque si ustedes quieren ver casos electorales en América Latina lean la sentencia de los tribunales electorales tanto del argentino como el de los otros países van a encontrar algunos puntos de referencia estos tres casos Yatama contra Nicaragua López Mendoza contra Venezuela y Castañeda-Gurman contra Estados Unidos mexicanos son tres casos pero cada uno tiene un promedio de 80 páginas donde hablan muchísimo de principios de participación política y electoral los principios los van a encontrar ahí los principios de no discriminación de participación de minorías que eso se trata y sobre todo sobre todo bien le vamos a hacer solo dos preguntas más al doctor perdonen por las muchas preguntas que hay pero tiene otra obligación y si lo queremos volver a invitar y que no nos eche flit vamos a tener que dejarlo partir a las 16.30 con el cual espero que no me echen fría a mí por lo que dijeron aunque sea varón no le vamos a echar flit le prometo bueno ¿qué mecanismos internos tienen los partidos políticos para proteger a las mujeres? bueno los partidos políticos tienen de acuerdo a la constitución en el artículo 38 están obligados a tener sistemas de democracia interna y están obligados a tener órganos partidarios y están obligados a cumplir con el debido proceso todos los partidos políticos tienen que estar organizados tienen que presentar ante la justicia electoral sus bases de acción política pero tienen que presentar sus cartas constitutivas sus estatutos y allí tienen que tener sus órganos tienen órganos de apelación tienen tribunales de conducta de hecho para llegar a la justicia electoral en una cuestión partidaria primero hay que haber agotado la vía electoral la vía interna dentro del partido político por supuesto como sucede en la vida política muchas veces en las decisiones de los órganos políticos depende que mayorías haya eso pero es lo mismo que pasa en un club porque después de todo los partidos políticos tienen dos personerías tienen una personería como asociación civil y tienen una personería política que les da la ley y que es la potestad de presentar cargos públicos de presentar candidatos a los cargos públicos representativos lo que se llama el monopolio de las candidaturas artículo 2 de la ley de partidos políticos pero tienen métodos internos y ahora eso para ayudarlos a los partidos a que esto se cumpla fíjense que el caso de Catamarca fue un procedimiento interno dentro del partido político a estas mujeres se les hizo un proceso partidario interno y se la sancionó lo que pasa que ahí hubo cero perspectiva de género y hubo sobre todo un tema de violencia política se la sancionó después de que ellas habían denunciado al presidente del partido que había ganado la interna por una cuestión de abuso o sea los procedimientos están los que nos tenemos que encargar es de ayudarlos a los partidos para que los procedimientos se cumplan entonces todos los ciudadanos tienen una acción ante la justicia electoral una vez agotada la vía partidaria pero también hay vías de amparo cuando hay violaciones de derechos lo que pasa que normalmente en el fuero electoral es más expedita y rápida las vías las vías dentro de los partidos políticos que tienen acciones más rápidas que la propia vía de amparo los procedimientos están pero ahora la ley de violencia política agregó y reformó la ley de partidos políticos la 23298 es una vieja ley la ley orgánica de los partidos políticos así lo llamamos y estableció la obligación de la paridad dentro de las agrupaciones o sea esta es una muleta importante ahora los partidos están obligados a tener paridad dentro de los órganos partidarios quiere decir que ante el incumplimiento de esto se puede acudir ante la justicia y además se agregó otro elemento más el no cumplimiento de esta cuestión es una causal de caducidad los jueces revisamos las el cumplimiento de los partidos por parte de estas normas y la caducidad implica no la extinción del partido porque eso es extinguir la personería jurídica civil pero la caducidad implica perder la personería política implica muchos partidos caducan por eso cuando llegan las elecciones lo primero que hay que ver si el partido está vigente o no está vigente muchos partidos caducan y caducar significa no poder presentarse en las elecciones tienen que volver a hacer un trámite de regularización para poder hacer esos son los instrumentos que hoy tiene la ley y después depende también de cuán activas sean las mujeres dentro de cada partido eso se ve en la realidad en algunos son más que en otros por supuesto y la última usted piensa que las PASO pueden beneficiar la participación política de las mujeres yo creo que sí yo sinceramente creo que sí la verdad nunca me lo había planteado así pero le agradezco la pregunta creo que sí porque a ver vuelvo a repetir no hay ningún sistema electoral perfecto todos los años de elecciones escuchamos que hay que derogar las PASO hasta hace poco estuvimos escuchando que hay que derogar las PASO generalmente los que están en la oposición quieren las PASO y los que están en el gobierno no quieren las PASO porque el que está en el gobierno puede articular mejor desde la presidencia o la gobernación puede articular mejor la propuesta electoral todos los años hasta hace poco estaba esto y se discute si las PASO son mejores o peores vuelvo a repetir cada país tiene su sistema a mí como profesor de derecho y como ciudadano me gusta más que cada partido haga su elección como era antes en la ley lo que pasa que los partidos no la hacían lo que pasa que los partidos no la hacían y los que la hacían terminaban en un escándalo nosotros hemos visto compra de votos en el partido socialista de la capital federal y decíamos si se levanta Juan de Justo o Alfredo Palacio que dirían y entonces o hemos visto situaciones elecciones complejas adentro del radicalismo que y que pasaban en las elecciones cuando los partidos hacían las propias bueno que como eran si la intervención judicial eran el vale todo o algunos no lo hacían muchos partidos recurrían al dedo no voy a decir de quién o de cómo o hacían una asamblea una símil de asamblea y elegían autoridad las PASO han no solamente legitimado la política en el 2001 la política estaba muy caída la gente perseguía a los políticos por la calle las PASO las han legitimado pero además hay un grado de intervención hay un grado de intervención de los partidos y de la gente da una posibilidad de participación y desde esa perspectiva y sobre todo que la ley de las PASO asegura la paridad de género yo creo que es una garantía democrática mayor a la participación democrática de las mujeres ir en una lista que le asegure el lugar en una lista interna y no estar dependiendo de la lapicera de uno que arme la lista porque me parece que en ese caso lo digo con todo respeto cuando hemos visto que las listas de mujeres se hacían con la lapicera encontrábamos muchos parientes y familiares de los dirigentes políticos lo digo con mucho respeto porque yo no quiero con esto desconsiderar la participación pero nosotros lo que le damos es la participación democrática de las mujeres de aquellas mujeres que tengan vocación política que vengan a mejorar la política a cambiarla y hay muchas hay muchísimas ustedes la conocen con nombre y apellido que tienen carreras propias etcétera pero también si ocurrió al principio la ley de cupo que por cuestión de llenar espacio y bueno muchos creían que colocar un pariente cercano les iba a generar mayor lealtad a veces se llevaron grandes sorpresas ¿no? porque en la vida no está todo dicho pero por eso creo que todo lo que aplique la participación democrática va a ser mejor no solamente a favor de la participación de la mujer sino a favor de la mejor participación de la mujer bueno muchísimas muchísimas gracias doctor Elena vos querés contar que vamos a hacer las capacitaciones vos querías contarlo lo quiere contar el doctor quieren contar quieren que lo contemos nosotros como ustedes quieran nosotros vamos a hacer las capacitaciones hacia los partidos pero como creo que está muy bien que lo cuente Elena que ella es la que lo está preparando y armando pero por supuesto así como yo mencioné que en su momento las hicimos también en materia de financiamiento y nos costó mucho trabajo y muchos años y anduvimos por todo el país capacitando a los partidos creo que la aparición de todas estas nuevas normas y esta concientización en los partidos lleva a esto Elena no va a poder porque estás ahí estoy ahí me escuchaste gracias muchas gracias doctor muchas gracias Gabriela para nosotros creemos un cambio como dijo recién el doctor un cambio profundo es a través de la capacitación y eso también se le explicó al comité de expertos de la CEDAU cuando vino a la Cámara Nacional Electoral y creemos que es tiempo también de que la justicia nacional electoral por medio de la oficina de la mujer se capacite a los partidos políticos más que nada en torno a la paridad de género a la ley Mircaela y a la diligencia de vida por eso es gracias a la oficina de la mujer es que a partir va a haber un curso para en principio para los partidos nacionales porque son muchas las autoridades partidarias como dijo el doctor en este país como vieron la cantidad de partidos así que les agradecemos a ustedes por también incorporar estos actores que a partir de la capacitación es donde se da profundamente el cambio gracias muchas gracias a ustedes otra vez doctor muchísimas gracias y les damos la despedida a todos y a todas las participantes nos encontramos en la cuarta videoconferencia buenas tardes muchas gracias abriela me sentí muy cómodo con ustedes gracias bueno ojalá podamos seguir estas conversaciones sería muy bueno la verdad hasta luego conmigo conmigo conmigo